Procurar el mejoramiento de la calidad de vida de los tijuanenses es una de las principales preocupaciones del presidente municipal, doctor Jorge Estesaran Orsí. Es por eso que esta mañana dio un recorrido para conocer las instalaciones del Centro de Tratamiento contra las Drogas Un Nuevo Día en Luz, en donde convivió con las internas. En el lugar, el alcalde Jorge Estesaran Orsí dijo que el gobierno municipal ha mantenido un acercamiento constante con los centros de rehabilitación, con el propósito de verificar las condiciones y los servicios que brindan, así como apoyarlos para otorgar atención puntual a las personas que reciben tratamiento. Y al igual que esta organización, en forma muy modesta, está apoyando, hay otras y tenemos que atenderlos. Pero vamos a hacer el esfuerzo de apoyar hasta donde podamos. Esto es un ejemplo de vida. La característica que me lleva mucho la atención de esta organización es que no solamente está rehabilitando, sino también que está atendiendo a mujeres que ya tienen problemas con sus facultades mentales, material para construcción, apoyarlos con con alimento a través del DIC para atender a todas las muchachas que se están rehabilitando. Hay diferentes formas que podemos, creo que sí vamos a poder apoyarlos.